¡Hola! ¿Qué tal chicos? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver las novedades que llegaron a Free Fire, así que vamos a empezar rápidamente con este video. Chicos, esta madrugada acaba de llegar el nuevo evento Papá Espía, donde del 12 al 18 de junio, solo por iniciar sesión, vamos a ganarnos 5 token Papá Espía. También por movernos 5000 metros, ganaremos 5 token Papá Espía y un ticket de oro. También por hacer 500 de daño, ganaremos 10 token Papá Espía. Más abajito dice, por hacer 1000 de daño, ganaremos 15 token Papá Espía. Y por hacer 1500 de daño, ganaremos esta prenda superior llamada Pandilla del Dragón. Aquí podemos ver los detalles de esta skin, chicos, no está nada mal, está muy bonita. Ahora, si nos vamos donde dice Operación Especial, aquí también tenemos más regalitos que serían del 17 al 18 de junio. Por iniciar sesión, ganaremos este cabellito. Aquí podemos ver los detalles. También por sobrevivir 30 minutos, ganaremos 10 token Papá Espía. Y si sobrevivimos 60 minutos, vamos a ganarnos 20 token Papá Espía. Y esta caja de muerte, botín de noqueo. Aquí podemos ver los detalles de esta cajita de muerte, que no está nada mal. Está muy bonita la cajita de muerte. Recuerden, estas misiones todavía va a empezar el 17 de junio y terminará el 18 de junio. Así que, ojito con este dato. Ahora, se estarán preguntando para qué sirven estos token Papá Espía. Pues si nos vamos a esta parte de intercambio Espía, aquí vamos a poder ver que desde el día de hoy, 12 de junio al 23 de junio, vamos a poder intercambiar estos token por ticket de oro, ticket de diamante y partes de la skin héroe holográfico. Aquí podemos ver que por 5 token Papá Espía, vamos a poder reclamar este ticket de oro. Por 30 token Papá Espía, vamos a poder reclamar el cabellito de esta skin héroe holográfico. Por 20 token Papá Espía, vamos a poder intercambiar por la pechera o parte superior de esta skin héroe holográfico. Por 30 token, vamos a poder reclamar los pantalones. También por 20 token, vamos a poder reclamar los zapatos. Y por 8 token Papá Espía, vamos a poder reclamar un ticket de diamante. Recuerden, este evento va a estar desde hoy hasta el 23 de junio. En otras novedades, en la región de Indonesia, chicos, van llegando regalitos gratis solo por jugar una partida en clasificatoria. Vamos a ganarnos cajitas de la MAC 10. Por jugar 5 partiditas, vamos a ganarnos 2 tickets de diamante. Por jugar 10 partiditas, vamos a ganarnos esta cajita, donde contiene buenos premios gratis. Aquí podemos ver que tiene el emote peso de la victoria. Podemos ganarnos por días o también permanente. También está esta skin tucán de batalla. Más acá abajito tenemos más skin. Está el paquete verdugo siniestro. También podemos ver que está el paquete capitán cool. Por aquí tenemos el paquete alma errante. Cajitas de armas. Y la mascota tigre sensei, chicos. Otra novedad también, muchachos, es que en diferentes regiones va saliendo ya la skin de la Chang'e Booster, llamada Buen Trabajo, que tiene 2 de velocidad de recarga, menos 1 de velocidad de movimiento y 1 de velocidad de carga. Esta skin, la verdad, la estoy viendo en varias regiones, así que posiblemente esté llegando con la nueva agenda semanal que llega el día martes, chicos. Así que, ojito con este dato. Por aquí podemos ver algunos detalles de esta skin, que sin duda está muy, muy hermosa esta skin. Ahí podemos ver todos los detalles. También otra novedad, chicos, que posiblemente esté llegando en la nueva agenda semanal, sería la ruleta de la suerte. Ya que en varias regiones, ya lo estoy viendo también, por aquí en esta región, en la región de Brasil, llegó con estas skins, chicos. Aquí tenemos el paquete Ritmo de la Rosa, ahí podemos ver los detalles. También podemos ver esta nueva mochilita, llamada Mochila Emplumada. Aquí tenemos el level 1, por aquí tenemos el level 2 y aquí está el level 3, chicos. Sinceramente está muy bonita esta skin de mochila. Más abajito también podemos ver estas skins y algo que destaca también es este emote Descanso Eterno. Y por aquí también tenemos la pared Coloso en las ruinas. Y si nos vamos a la región de Vietnam, también llegó la ruleta de la suerte, pero con diferentes skins, muchachos. Aquí tenemos el paquete Influencer Internauta. Aquí podemos ver los detalles. ¿Cuánto le ponen a esta skin? Que todavía no llega a nuestra región, chicos. También más aquí tenemos este otro paquete Cazador de Atardeceres. Esta skin sí me gustó mucho. Aquí podemos ver los detalles. También esta ruleta mágica trajo las pantuflas de osito trueno y también más cositas que podemos ver aquí. Otra novedad también, muchachos. En la región de Tailandia llegó un evento gratuito donde por conseguir los tokens Tierra 928 vamos a conseguir premios. Por tres tokens vamos a conseguir la M4A1 Cráneo Tóxico. Aquí podemos ver los detalles de esta skin. También chicos, vamos a poder conseguir partes de la skin elemental de agua. Y en diferentes regiones ya van llegando los premios de Alok. En esta región de Tailandia también llegó el evento donde solo tenemos que hacer buyas. Por hacer dos buyas ganaremos un ticket de armas. Por hacer tres buyas vamos a ganar un ticket de diamante. Y por hacer cuatro buyas vamos a ganarnos la playera de Alok. Aquí podemos ver los detalles. Sinceramente está muy bonita la playera. Eso sería por hacer cuatro buyas, chicos. Y bueno muchachos, esas serían todas las novedades que tenemos el día de hoy en Free Fire. No olviden suscribirse, comentar, dejar su like. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver este video. Chau chau.